Hola que tal, aquí Robles Lugi y os traigo nuevas noticias de Minecraft y de MyFX3 Edition que va a ser el nuevo pack que traerá muchas cosas nuevas y novedosas a este Minecraft de Xbox 360 ya que será el primer DLC que va a tener este 2 pack y que va a cambiar radicalmente lo que es el Minecraft que teníamos de Xbox 360 que estábamos utilizando, como podéis ver en la siguiente imagen, estáis viendo que cambia algo ya estáis viendo la palanca, ya estáis viendo la construcción que hay al frente y también cambia algo los personajes ya lo veréis en una próxima foto, ya estáis viendo el menú cambia, cambia la cama, cambia todo o sea que va a ser un pack de textura que cambia todo, si queréis, del Minecraft como vais en el siguiente, en el modo creativo, ya estáis viendo el menú creativo como cambia todo también aquí veis el menú principal, lo podéis cambiar también para que se vea el estilo de MyFX3 ya estáis viendo aquí la mesa de crafteo y todo lo demás, se va a quedar muy chulo las cristaleras, aquí estáis viendo lo que se puede llegar a construir con todo esto y la skin, bueno en sí, este paquete de Minecraft de MyFX3 como ya estáis viendo aquí, estáis viendo la mesa de acantamiento que también varía va a salir por un precio de 3,99 dólares, no sé, al precio de euro, no sé a cuánto lo pondrá y traerá 36 skins de MyFX3, no sé si será MyFX en general traerá 22 discos de música de MyFX3 traerá el pack de textura y pocas cosas más, pero vaya que no es poco porque son muchos packs de textura y esto vendrá, será el primer pack de textura que se va a acoplar a este Minecraft de Xbox 360 que, hombre, comparándolo con los de PC que salen más baratos porque son gratuitos pero a 3,99 dólares, 36 máscaras y todo lo que hemos dicho no está nada más tan poco para los que salen informáticos de MyFX3 y además queráis cambiar la apariencia de vuestro Minecraft que mucha gente se ha estado quedando y por eso quieren meter el pack de textura no sabían cómo meterlo y al final la han metido de esta forma y creo que está bien hecho porque como ya sabéis, como no podéis meter vosotros mismos las texturas pues ya si la van a meter para que venga en un pack con más cosas pues está bien que lo metan también con skin con el menú principal como se ve así también chulo para que cambie algo y como veis en las imágenes cambia mogollón de lo que es el Minecraft normal a ponerlo de esta forma con esta esquina pues ya sabéis, el día 4 de septiembre a un precio de 3,99 dólares no sé yo si lo pasarán también a euros 3,99 o saldrá más barato pero vaya, eso ya lo veremos cuando salga el día 4 de septiembre pues nada más, si os ha gustado la noticia, un like favorito y suscribiros a mi canal para más noticias de Minecraft, de MyFX3 y de todos los skins que vayan saliendo o los paquetes de textura pues nada más, venga, hasta luego